Póker Sports Radio Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Tercer bloque amigos de Póker Sports Radio Continuamos aquí con José Litvart Te recordamos que estamos jugando por la consigna No, por una consigna buscándonos a través de nuestro Facebook Obviamente como Póker Sports Radio Y es como hacer para no jugar en una mesa con un amigo ¿Y por qué? No, tiene razón No es, esta no es Bueno, no se vale la intención Bueno, y se viene una segunda, no, cuatro Cuatro ¿Cómo es eso? ¿Se puede adelantar algo? No, cómo no, al contrario Es un grato para mí adelantarlo Estoy escribiendo cuatro libros al mismo tiempo en este momento Con dos equipos diferentes y dos con un mismo equipo El primero, que es el que está más adelantado Trata exclusivamente tema técnico, bankroll y stacks Solo eso, 280 páginas solo de eso Así que fíjense si en algún lado van a encontrar tanta información Con la misma temática con la que viene, con la que vino el otro libro ¿Qué significa la misma temática? Digo, esas fotitos pícaras Algo hay que poner, porque si no es una materia fruta Igual no va a haber tanto ¿Usted qué sabe? Y él sabe Y él sabe Algo sé Mirá, ya lo llevé Me están checaneando, ven acá Lo llevé al estrellato a Pano Y dije, bueno, ya demasiado Ahora lo voy a llevar al estrellato al Doc Ah, no me digan que acá hizo así Mamá mía El Doc es el coautor de este Y de otro Que estamos empezando a escribir Sobre Póker Online y Hold'em Manager Y van a aprender, van a aprender, van a aprender ¿Puedo yo escribir un artículo? Sí Bueno, a ver ¿De qué no hacer en una mesa? Para que te des una idea Si se puede decir Ahora en el libro este que está saliendo de Bankroll y Stack Hay participación de jugadores reconocidos Por ejemplo, Ariel Mantel Que escribe sobre backing, etcétera No, no, hay varios, varios Varios que tuvieron la... Amabilidad de sumarse a colaborar Con lo que ellos más saben Y que a nosotros la verdad que nos honra Porque son buenos jugadores El tipo que conocen de Póker Que conocen de estos temas en particular Y entonces, bueno Hay que sumar ¿Y cómo está pensado la distribución Y o salida de los cuatro libros? ¿En simultáneo? No, no, no Van a ir saliendo a medida que se van terminando El primero es este Yo creo que en octubre Septiembre, octubre Está en la calle Y va a estar en mayo Pero cada vez que nos ponemos a revisar Ay, salen tantos temas Imaginate que no se calla nunca Discutir un concepto Son seis meses más o menos Entre lo que yo hablo Y lo que él piensa y sabe Sí Espero Es el que viene Espero que salga en octubre Y te aseguro que es divino Es maravilloso Por lo menos para mí Está barba ¿Usted qué opina? ¿También lo mismo? Sí Claramente Claramente Y el Chicos Y el que no lo compra Viene el viejo de la bolsa Y se lo lleva a la noche Esperen que más que uno se va a ir El segundo es sobre Es algo así como Mente Cuerpo Y alma Del jugador de póker Que es este Que está hoy Escribiendo con este equipo De neurocientíficos Psicólogos Que es un poco lo que nos contabas Y es también Es increíble las cosas Que uno aprende Y que hay Que son maravillosas Y el otro El cuarto Es las matemáticas del póker Bien hechas Simplificadas Simplificadas pero bien hechas Porque la gran mayoría De lo que está publicado Está mal Hubo un loco Que se dio cuenta De que estaba todo medio mal Entonces Como yo Tanto de matemáticas no sé Pero sí para darme cuenta Este Me conecté Con un matemático Y un licenciado En computación Y estamos recalculando todo ¿Están los títulos ya De los libros? Más o menos No todavía Más o menos Pero sí los temas Claro Bien Y el año que viene Ahora uno puede tomar Yo quería poner uno Y no me deja ¿Qué quería poner? Me sé Tres puntitos en el banco Y no me deja No Eso no doctor Pero no puede Si quiere gracia Tome gracia Por favor se lo pido ¿Tuviste una columna Aquí en nuestra pantalla? Sí ¿Qué? Sí Como Ricky Martin ¿No? Y como ¿Quién fue la otra? Es un pulpo ¿No? Hemos adoptado Al señor José Lidbach En Poker Sports Radio A ver A ver Tarda El mago Ha adoptado a José Lidbach En Poker Sports Radio De última yo me quedo Con Dana Usted se queda con Dana Yo me quedo con José Ahí está Cada uno tiene su adoptado No lo conozco José Bueno por eso Está tiempo Por eso Nada Lo adopto ¿Cómo fue esta nueva experiencia De tele De poder hablar De lo que a vos realmente Te apasiona Como nos estás contando ¿Cuáles fueron las repercusiones Que han tenido? ¿Primera vez en televisión? No No Es decir Yo trabajé como payaso De chico Y de grande también Pero me tenía que Pero sin maquillaje grande No De grande sin maquillaje ¿Y ahora no te maquillas más? Porque a la noche Cuando te maquillas Porque doctor Por favor Mantengamos Mantengamos La color Pero con la peluca Nadie se da cuenta No La barba Te da Mirá La experiencia es bárbara Es decir La verdad que Tengo que agradecerle Al canal la oportunidad Porque Uno hace lo que le gusta Que es hablar De lo que le gusta Y transmitir No digo conocimientos Experiencias Que no hay que imaginar Este El diablo sabe Más por viejo Que por diablo De por diablo Exacto Y fue tan buena Pero tan buena La repercusión Que Dijeron No Hay que Llevarlo A otro programa Para levantarlo Porque no Si algo hay que hacer Que vos Vos le das manito Y yo le dije Te juntaste a ti No Sí Pable Si en total No le molesta No Piedra, papel Piedra, papel Tijera Vamos Hasta en eso empatan Son dos No hay caso Bueno Así que adoptamos La columna Sí Lo que sí me dijeron Que había que dar un toque serio A este programa Y por eso me trajeron a mí Que es un tipo serio Obvio Esto es pura seriedad Por favor Amigos Tenemos una mano Para analizar José Con mucho gusto Producción Por favor La mano al plasma Así podemos analizar A la consejera José Limpat Un amigo Un anista Me dijo lo mismo La vez pasada Tenemos A Sid A Sid que no participa A Lamb Que rey sea 3.500 ¿Quién foldeó? Bueno, el muchacho Peltola con 9.5 También se va Debus Sálvame, Debus Debus Foldea Y Broussard Par de 4 Tenemos un pozo De 7.700 Vimos que Lamb hizo un raise A 3.500 Y solo le pagó Broussard Con par de 4 Tenemos 3 opciones Dama 10 Offsuit Az J Offsuit También Y ahí tenemos El board Y Az 3 Offsuit Proyecto color Por doblado Par de 3 El que tiene Par de 4 Se da check Y es el turno Del agresor Original Que le hiciera El open raise Así es A 5.000 Continuation Y decide pagar El rival Llega al 8 Se vuelve a doblar El flop 2-3 2-8 20.400 Puntos Ambos Se dan check Un 10 ¡Frenelo! Protection Con el 10 De diamante Se concreta El color Digamos Tenemos que averiguar Qué es lo que oculta Lamp En sus cartas Un Dama 10 Offsuit Un Az J Offsuit También O un Az 3 Offsuit Recordando Que Lamp Era el agresor Inicial Realizó la continuación En cuarta Se dan Ambos check Quinta y última carta Broussard Chequea Cuál será La acción Del amo Qué buena Y el amo Cordero en inglés Ningún Cordelito Ya quedó Un hallazgo ¿Está analizando? Ah, yo lo tengo que ¿Usted tiene que decir? ¿Usted tiene Opción A, B o C? Pero muchachos Seamos serios Para saber ¿Qué tiene? Hay que saber Con qué está Que estaban jugando En tres posiciones Está cada uno ¿Eh? 4.703 fichas ¿Qué cosa vos te dices? Igual Vamos a tomarle la objeción Sí Reverle la cocina Está muy bien No, no Igual Te digo A ver Yo qué sé A ver Tiene ¿Papel o tijera? Sí Jueguense por uno José Az 3 Az 3 Muy bien A ver qué dice Lamp Entonces Al check de Broussard Va a apostar Va a apostar obviamente Sí, claro Cualquier cosa Apuesta 18.000 Un pozo de 20.000 Y el muchacho este Broussard Esto tendría que comentarlo A vos, Bailarri Me parece Vamos acá Muy bueno ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Él había dicho Az 3 no tiene Seguro que tiene Exactamente Muy bien Hay que estudiar Te la cuentas Claro Me escuché A ver Por favor Es tan simple Es verdad que hay que tener Toda la información Sí ¿Cómo fue la experiencia De escribir con el flaco? Divertida Lo bueno es que Yo soy bastante medido Para charlar Opinar Y discutir Y el flaco mucho más Así que te imaginas ¿Cuánto gastaron de teléfono? Por ejemplo No, se tenían gratis Por las promociones No, la verdad que El sistema de trabajo Fue diferente Es decir Yo estaba tan embalado En estudiar En investigar En escribir Etcétera Y me resulta fácil Que era Yo escribía Y le mandaba el material Y él lo corregía O lo supervisaba Así para el taller Así que Fue más Ir y vuelta Por mail Que otra ¿Cuánto llevó? ¿Cuánto llevó? ¿Cuánto llevó a escribir un libro? ¿En seis meses? ¿Seis meses? ¿Y cuánto es una jornada? Yo todo el día Claro Y yo estaba estudiando Escribiendo en casa Solo Y mi señora Me miraba Y de repente Yo me empezaba a reír A carcajadas Con alguna de estas Ocurrencias estúpidas Y me miraba Y me miraba diciendo Pero está más chifrado De lo que yo lo conozco Claro Y bueno Te expliqué Me divertía Me divertía con lo que escribía Y me divertía con lo que se me ocurría ¿Y qué es lo que más te gusta escribir? ¿Por qué? Digamos Tenemos el libro de póker Después de Después de escribir los libros Yo he escribido ese libro de impuestos Y dije Bueno ya está Uno se apasiona con muchas cosas Pero en un momento Pierde la pasión Entonces dije Como a mí me gusta Dije Voy a escribir otro libro Entonces se me ocurrió Una novela O algo por el estilo Tuve dos años Tratando de imaginar Una ficción Entonces me cayó Una idea Ni para una página Claro Digo ¿Cómo puede ser que? Y el día Un día dije No Tengo que escribir sobre póker Porque era así Pero en seis meses Escribimos 500 páginas Pero Bueno Salía solo Cuando hay algo Cuando hay pasión en eso Cuando hay pasión En cualquier cosa No hay con qué darle Amigos Vamos a ir a una pausa Y ya nos metemos En el cuarto y último bloque De Póker Sport Radio Bueno Con muchísimas novedades Todavía faltan un montón Pausa Póker Sports Radio